Un partido de los últimos cinco años, me parece. Sí, que vio usted. Que vi yo, que he visto prácticamente muchos partidos, pero sin dudas el mejor, lo charlamos recién ahí en el control, el mejor partido de los últimos cinco años. ¿Y por qué el mejor? ¿Y por qué el mejor? Por lo que dejaron Real Madrid y Barcelona un partido tremendo, en lo que significó, bueno, Lionel Messi con su tanto número 500, lo que fue el partido, David y Vuelta, la categoría sin desmerecer. Emocionante. No, emocionante, dice usted. Muy emocionante, muy parejo, realmente un partido de otra categoría, obviamente, con los intérpretes que hay en Barcelona y en Real Madrid, no es para mí, ¿no? Como para no. Bien, penal en el comienzo, hay penal de un titizo de Ronaldo, el árbitro dice Siga, Siga, para aquellos que dicen que en Europa esto se cobra, bueno, Siga, Siga, era penal para el Real Madrid, que se pone en ventaja con el tanto de Casemiro, el brasileño, ganaba el que era el puntero de la liga, pero arranca el show del enano, arranca el show de Messi, apila rivales, define, vence a Navas y era el 1 a 0. Sí, el tanto de Rakitic, el croata, daba vuelta la historia, de surda al ángulo, alegría de Luis Enrique, de impecable traje gris. Acá, Sergio Ramos, sí, tremenda patada, tremenda patada de Sergio Ramos, con los dos pies para adelante, lo terminan echando al marcador central, para mí el mejor del mundo, cerca del final, James Rodríguez ingresa, marca el empate, pero cuando parecía que era empate del conjunto de la Casa Blanca, llega nuevamente Lionel Messi, tanto número 500, el 24 que le marca al Real Madrid, y el número 14 en el Santiago Bernabéu para la carita de Marcelo y de todos los hinchas, claro, y de CR7, que no tuvo un buen partido, que dilapidó varias chances de gol y que tuvo la chance en varias oportunidades justamente de lograr el empate, la victoria según cómo iba el desarrollo del partido. Finalmente fue empate del Barcelona, perdón, victoria del Barcelona, que está como líder, tiene 75 puntos, mismo puntaje que el Real Madrid, pero el equipo de Ciudad tiene un partido en plan.